Música Aquí tenemos a los Pepes A puntito de entrar Hola gente Estamos aquí a ver si entran los nenes o no Vamos a ver si lo conseguimos Vamos a ver si hacemos que entren Vamos Stitch, Mangy, venga A ver si no me estampo Vamos chiquitines Epa Manji, para allá Bien A ver Esto es un poco más complicado de lo que parece Stitch A ver, ahí Ponemos un poco más Venga Stitch Haz un tiro directo para adentro Venga Vamos, vamos Stitch Venga Venga Moco Vamos Venga que te cojo Vamos que te cojo Venga Venga Stitch Vamos Venga que te cojo Venga Vamos, vamos, vamos Loco Normalmente suele entrar así de tirón Uf, Mangy Spiderman, baja Vamos chiquitín Vamos Mangy Hasta mañana Vamos Mangy Venga, baja Vamos guapetón Ya se va Stitch arriba Sube Vamos Mangy Venga para adentro Kukín Venga Mangy Vamos Muy bien Ahora vamos a cerrar la puerta Ve con Stitch Venga Hasta arriba Ya Hasta mañana Ahora a ver si conseguimos los otros Ahí están estos dos escondidos Ahí está Stitch Y Mangy A ver si se ven ¿Veis? Ahí están los dos Ah, eso sí conseguimos los otros Eso ya va a estar más difícil Te encantaré Vamos a ver si hacemos un imposible Sol Ahora vamos a hacer el caso Sol Sol A ver si consigo que salga ahí Vamos a ver si lo conseguimos Venga, Sol Entra, entra Corre Corre, 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 corre No, para allá no vayas No vayas Vámona A ver si lo consigo Venga, Sol Venga Venga No Como veis No Como está cambiada las cosas Segundo intento Sol Vamos, nena Vamos, Kukín Sol Sol Vamos A ver Baja, nena Venga Vamos Venga, Kukín Abajo Abajo, Sol Venga Vamos, baja Para que veáis que no está fácil Eh Eh, tú Vamos, baja Venga, Sol Vamos, Kukín A la mesa Venga Ay, como vacila Esta, esta enana Esta enanuca Baja la mesa Cuarto intento Vamos, Sol Aquí Vamos, baja Sol a la mesa Espera Pero a ver que pongo Un comedero Ahí Vale Vamos, Sol Baja Baja, nena Baja la mesa Venga, Sol Sol Ahí Chiquitina Vamos, Sol Venga Abajo Baja Baja aquí Vamos Vamos, Chiqui Venga, Sol Vamos, Chiqui Baja Vamos, 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 Lela Venga, Sol Vamos Continuamos con la aventura de Sol Vamos Y otra vez que se me va para allá Luna ¿Intentas tú? A ver, entrando tú A ver si Entra tu hermana Que antes Entraba Luna primero Pero con esta distribución Que tenemos ahora mismo puesta Pues es más fácil que entre Sol Pero Así me puedo tirar Tranquilamente media hora Pero bueno Editaremos el vídeo Vamos, Luna Me voy a por Sol Hala para adentro Venga, Corderita A tu sitio Muy bien Hala, Pipiolo Arriba, Sol A tu sitio Sube, sube, Sol Vamos, arriba, arriba, arriba Vamos, Pipiolo Muy bien Sube Pipiolo, arriba Arriba Vamos, Pipiolín Venga, sube Sube, Pipiolo Vamos Venga, Pepiño Arriba, Pipiolín Vamos, Pipiolo No te salgas, mamón Venga, sube Guapo Pipiolo, guapo Guapetón Venga, Pipiolo Sube Vamos Venga, Pipiolo Que hay que hacerte la pelota Todos los días Vamos, Pipiolo Venga, guapo Venga, sube A tu sitio Sube Muy bien, Pipiolo Muy bien Aunque luego le falta hacer un giro para ponerse en su sitio Pero bueno Luni Baja Venga, señorita Ahora Ahora a ver si quiere alguna hoja Que esa va a ser otra Vamos Venga Vamos, Panchi Loca Loca, loca, loca Loca, 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 loca Loca Que malcanto Vamos 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 Vamos, Kuki Y diréis ¿Por qué no la coges? Tal cual Porque a veces no controlo bien la fuerza Y no quiero hacerle daño A ver, Luna Luna Luna, lunita Lunera Esta niña Que me hace dar unos paseos Me hace dar unos paseos Luni Eh, Luni Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Guapa Baja la mesa Vamos Ya Hala Esta mañana Venga Y como las ovejitas Quieta, Pipiolo No me piques Hacerlo con una mano es un poco complicado A ver Que se han enganchado aquí las dos A ver, ahí A la Luna Venga, guapa Sube A tu sitio Vaya película Madre mía Pues nada Esto ha sido como entran a dormir los enanos Con la nueva distribución Lo vamos a dejar aquí Así que, gente Un grandísimo abrazo Cuidaros Y pasarlo muy bien Os queremos Hasta el próximo Chao Chao Teles Caio 've